¡Suscríbete al canal! 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 Esto se hace mejor desde que para otro lado, ¿eh? Bajando tiene su cosilla. A ver, parece que aquí está. Pero yo subo por aquí. Ahí parece que hay una senda. Es como un camino alternativo para hacerlo para abajo. A ver, la caída de la derecha tampoco está pasando. Ahí estamos, en el punto clave. Pero pues vamos hacia arriba. Aquí tiene su cosa. Despacito. Ahí, con cuidado. Me parece que ya lo tenemos. Ha sido rápido. Ha sido bastante rápido. Lo vemos. Tengo otra caída. Vamos al diablo. Ya estaría. ¡Hala! Pues... Engarrando el camino a la Yuich. A ver, más que nada es el nombre. Porque ha habido... Ha habido partes por la cresta que ha sido más difíciles. Y de los más peligrosas. ährton. H 신났,रta. Lo vemos! Tengo. Encerro. ¡Suscríbete al canal! 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 más o menos. Está bien, eh. Un rutón, vamos. Pero eso sí, no va a tocar todos los públicos, hay que estar acostumbrado a aulas, bastantes puestos hay de caída al vacío. Pues nada, muy bien, eh. ¡Holi! Es que mira con quién me he encontrado. O sea, quiere salir entre los vídeos, la tía. Tenía que salir. O sea, me hago una ascensión en solitario, hay un rutón y nada, tiene que chupar cámaras, yo sí, así que venga, dí lo que quieras. Nada, que os echaba de menos, suscriptores míos, y me ha dicho que ya venía para casa, y ha dicho, pues para un segundo, nos tomamos un monstercito y les saludo. ¡Holi!